Os quería hablar hoy y os voy a hablar hoy también de esto, ¿vale? De esto. El viernes se pasó por aquí Alex Pintanel, compañero en la Romaneta para asuntos del FC Barcelona. Había habido un pequeño parón en cuanto a la posibilidad del fichaje de Vitor Roque y parece que ayer, parecía que se complicaba en las últimas horas o esas informaciones llegaban desde Brasil, pero ayer el FC Barcelona, a falta de oficialidad, cerró la incorporación de Vitor Roque. Muchos me lo preguntáis desde hace bastante tiempo. No conozco a Vitor Roque, hablan bien de él, pero yo no le he visto jugar, no tengo ni idea. Lo cerró ayer finalmente el FC Barcelona, acuerdo con el Atlético Paranaense, por 30 millones de euros fijos más 31 en variables. Antes os preguntaba, oye, ¿recordáis algún fichaje en el que los variables estuviesen por encima del precio fijo? Pues nadie me ha dicho nada y no lo sé, ¿vale? Eso. 30 kilos más 31 en variables y ficha por seis temporadas más una. Vitor Roque y el Barça que ya han firmado los contratos y solo falta la oficialidad que veremos si es a lo largo del día de hoy o si se produce el anuncio a lo largo de la semana. Dicen en Sport, en este caso, el compañero Joaquín Piera, que es el corresponsal que tienen en Brasil, que a falta de comunicado oficial, Vitor Roque ya es futbolista del FC Barcelona a todos los efectos para las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Siete temporadas, ¿eh? Es 2030 y parece mentira. Pero bueno, el delantero centro del Atlético Paranaense, 18 años tiene la criatura, que se encuentra en Curitiba, ya ha estampado su firma en los últimos documentos que faltaban, que restaban y ha materializado de esta manera su sueño de acabar vistiendo la camiseta del FC Barcelona. Es el tercer fichaje del Barça para esta temporada, después del de Íñigo Martínez y el de Ilkay Gundogan y se ha convertido en el tercer refuerzo para Xavi. Lo quería media Europa, pero él solo quería seguir los pasos de Rafinha, que es el último brasileño en llegar al Camp Nou. El Barça pagará en su traspaso 30 kilos, que podría realizar en pagos diferidos durante las próximas cuatro temporadas. Esas son las condiciones económicas, ¿eh? Y se ha fijado que los variables, si se cumplen todos los objetivos, alcancen los 31 kilos. El cómputo es de 61 millones de euros. Supera en un millón los 60 de la venta de Hendrik, el menino prodigio de 16 años del Palmeiras que ha fichado por el Real Madrid. Como bien sabéis, Vitor Roque se convierte en el mayor traspaso de la historia de Atlético Paranaense. La voluntad del jugador y su familia y su agente André Curi han prevalecido. André Curi que trabajaba en el Barça hasta hace... pues no demasiado, ¿vale? Su fichaje quedó encaminado hace tres semanas, cuando el CEO del Furasao, Alexandre Matos, estuvo en Barcelona coincidiendo con el partido que la Selesao disputó contra Guinea en el RCD Estadion y cerró un principio de acuerdo con Deco. Estos últimos días se han acabado de cerrar los flecos. ¿Qué más dice? Apunta al mercado invernal. Esto es importante, amigos. Parece que va a llegar Vitor Roque, pero en enero. En principio, Vitor Roque permanecerá en el Furasao hasta diciembre, cuando termina la temporada en Sudamérica y se incorporará a la disciplina blaugrana el primer día del mercado invernal de 2024. Eso sí, el Barça ha dejado una puerta abierta con el Furasao. Si consigue el margen suficiente, porque este es el tema, si el Barça consigue margen suficiente, margen salarial, ¿vale? Margen salarial. En la primera plantilla, Triguiño anticiparía su aterrizaje en la capital catalana este mismo verano, lo que a día de hoy se antoja como complicado. Dicen en Sport, no lo digo yo, lo digo por la gente del Barça, que cuando digo estas cosas se cabrea conmigo, me insulta, me llama calvo y este tipo de cosas. ¿Vale? El suyo es un fichaje que emociona, que ilusiona por el potencial que presenta y que crea consenso en el barcelonismo. ¿Vale? Esa es la última hora sobre el FC Barcelona, el fichaje de Vitor Roque.